Me encanta ser representante de Avon porque tengo mi propio dinero, no tengo que estar dependiendo, tengo tiempo para mi niña, que es feliz, es mi milagro. Tener independencia económica significa todo para mí. Me siento feliz, voy con mi cabeza en alto, me veo hermosa y le ayudo a otras personas a que ellas también lo sean. Avon, tú haces todo más bello. ¡Gracias!